A continuar, porque quiero ponerle el siguiente vídeo donde Sánchez, amigos, ha llegado a justificar sus pactos con Bildu, en la entrevista con Ana Rosa Quintana. Escúchenlo. Con IH Bildu ni hay ministros y ministras de IH Bildu, ni hay un acuerdo de gobierno, ni hay un acuerdo de investidura. Eso sí, lo que hay son apoyos puntuales parlamentarios. Pero fíjese, es que yo he buscado votos en esos 350 caños que hay en el Congreso de los Diputados, hasta debajo de las piedras. Pues ahí tenemos, he buscado votos hasta debajo de las piedras. Pues Sánchez, es que hay piedras que no hay que levantar porque salen araclanes directamente y pican. Tenemos al otro lado de Sky, a señora Danero. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted cree que es normal que para justificar un pacto con un partido político, que era el brazo político de una banda terrorista, diga que es que había que buscar votos hasta debajo de las piedras cuando...? Bueno, los ha buscado, sí, en los zulos los ha buscado. En los zulos, más que debajo de las piedras, ¿no? Cuando había otras opciones que seguramente eran más éticas y morales, ¿no? Pero es que, a ver, a mí me hace mucha gracia cuando dice poco más o menos que lo ha dicho en algún otro programa, ¿no? Que coincidía con Bildu, ¿no? O sea, que son unos que están ahí de vez en cuando hasta votamos juntos y tal. A ver, es que Sánchez, hay que recordar que es presidente con la abstención de Bildu, porque está pactado y porque pacta cosas que yo en el Congreso más de una vez lo he dicho, cosas que no estaban en el Congreso, como es el acercamiento a los presos, pero sobre todo lo que era el blanqueamiento. O sea, Bildu tenía que conseguir dos cosas fundamentales que las ha conseguido con Sánchez. Era el blanqueamiento, el ser una fuerza política más sin tener que decir que ETA era una banda asesina, que había que condenar el terrorismo, etcétera, etcétera. O sea, sin tener que hacer nada de autocrítica, todo lo contrario, se pegaron la chulería a poner al último jefe de ETA dentro de la organización, de SORTU. Y la otra parte era solucionar el problema de los presos, que ya lo dijo Tegui en su día, mientras tengamos a nuestra gente en las cárceles, pues si hay que aprobar unos presupuestos, lo aprobaremos. Y esas dos cosas son las que pactó Sánchez. Y todo lo demás, pues son cosas que le venían muy bien a Sánchez para seguir en la moncloa, pero a cambio, esto fue lo que dio Illa como añadidura a estas dos cosas que me parecen fundamentales, pues fue la ley de memoria democrática cambiando la fecha de la transición, lo cual es una auténtica barbaridad y, desde luego, un despropósito y una ignominia, ¿no? Y esto es lo que dice Sánchez. Don Carlos, cuando usted escuche a Sánchez que dice que él nunca pacta con Bildu, no se le revuelve las tripas. Además, que lo diga en todos los medios de comunicación mintiendo directamente a la opinión pública y, sobre todo, que no haya un periodista que le diga ya cuatro cosas a la cara, porque es que es un insulto a la inteligencia. Claro, es sobre todo un insulto a la inteligencia. A ver, el gobierno de Navarra lo preside María Chivite porque Bildu permitió, con sus votos, pero el propio Sánchez con su abstención. Entonces, a mí lo que me hace gracia es que se piensa que somos todos tontos, aunque hay un pacto, aunque hay un acuerdo, pero se lo dijo Tegui el otro día, que llevamos cuatro años pactando las cosas, que la gente no es tonta. Pero es que esto es así. Entonces, es una barbaridad. Pero lo que es más, o sea, si después del 23 de julio no le daremos la oportunidad, pero desde luego si tuviera la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno con los votos de Bildu, evidentemente iba a volver a pactar y pactaría otras cosas que ahora no tiene pactadas y que evidentemente van encaminadas al tema de los posibles referéndum, etcétera, etcétera. Una vez solucionado el problema de los presos, pues a por el siguiente paso. Es que hay falta de tener mucha cara para decir esas cosas en la tele. Le voy a hacer una última pregunta y a ver cómo usted como navarro me la puede explicar. ¿Cómo es posible que se esté imponiendo el vascuense en Navarra cuando prácticamente el 95, el 90% de la población, pues es una lengua que desconoce? ¿Qué está pasando en Navarra con esa imposición del vascuense? Bueno, yo creo que como ha pasado en otros lugares y aquí más, aquí, bueno, la ley sería muy largo explicar, ¿no?, que divide Navarra en tres zonas, zona vascófona, no vascófona y zona mixta. Y al final lo que ocurre es que, por parte de las administraciones, se ha puesto mucho dinero en juego con el tema del vascuense y que mucha gente, pues a la hora de elegir, pues se vendía como, bueno, pues una cosa más que aprendan los chavales. Porque a su vez se premiaba luego a la hora de tener un cargo público, o sea, un cargo no, una oposición, etcétera. Por lo cual, de hecho, ha habido propaganda para que matricularas al niño en vascuense y tal. Y una de las cosas que saliera era decir, y tendrá oportunidad de tener un empleo público, etcétera. O sea, se ha hecho una publicidad tremenda, con mucho dinero por medio, para que la gente, bueno, dijera, pues una cosa que sepa, pues una cosa más para saber. Y eso ha contribuido mucho, porque luego la realidad actual es que después de muchos años invirtiendo muchísimo dinero, la realidad es que en la calle, pues lo habla, no me acuerdo las cifras, pero igual yo que sé, un 2%, depende del sitio, un 3%, o sea, unas cosas ridículas. Cosa que también pasa en la Cuneza Ultronabasca en menor medida, pero aquí desde luego es exagerado, salvo en una zona específica que sí lo habla más gente. Pues, señor Adanero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Igualmente, gracias, un abrazo. Gracias mucho.